Corría el año 2008, la construcción del primer tramo de la línea 12 que iría de Tlahuaca-Atlalilco, se inició el 23 de septiembre de 2008. El segundo tramo de la línea, de Atlalilco a Mixcoac, finalizó en abril de 2012. La línea fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 por Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012 y Felipe Calderón. El día de hoy tenemos el orgullo de entregar esta obra con la tecnología más avanzada del mundo. Sin embargo meses después se cerró la línea porque presentaba fallos en el tramo elevado, el tramo se cerró entre el 12 de marzo de 2014 y el 29 de noviembre de 2015 porque presentó un desgaste ondulatorio en los rieles. No es posible mantener en estos momentos la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que no se haga una revisión exhaustiva y se hagan las correcciones y el mantenimiento mayor que esto implica. La primera y absoluta prioridad es la seguridad de los usuarios. Después el 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la Ciudad de México y otras zonas del centro de México, afectando la línea 12 con cortes de energía eléctrica y el descarrilamiento de un tren entre las estaciones Nopalera y Zapotilán. Debido a esto y posibles daños a la infraestructura de la línea, se suspendió el servicio en el tramo Clahua, Culhuacán de la línea. Pero la verdadera tragedia ocurriría el 3 de mayo de 2021, una sección de un viaducto colapsó en la estación de Olivos, provocando al menos 25 muertos y 80 heridos, y desde hace años la gente había denunciado algunas fallas en algunos tramos de la línea 12, pero nadie los escucho, y es que desde Miguel Ángel Mancera hasta la actual jefa de gobierno no escucharon a los vecinos de la zona, ellos ya sabían que en algún momento el tramo elevado de la línea 12 iba a colapsar pero sin embargo no hicieron nada, aquí un video sobre un testigo sobre lo ocurrido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo estaba paseando mi perro y estaba justo aquí en la jardinera de enfrente cuando empezamos a oír como tronaba algo y se oían así como, bueno metales, como rasparse, yo estaba de espaldas, entonces cuando volteé yo pensé que era un carro que había perdido como el control, un camión de redilas o algo así, y de repente cuando volteé empecé a ver cómo se, o sea se estaba como, pues sí como cimbrando la estructura y de repente luego luego así cayó, o sea fueron, no fue ni un minuto en que cayó luego luego el metro y se empezó a levantar un, o sea mucho polvo, en cuanto ya el polvo se disipó, corrimos la gente que estábamos aquí, los vendedores y eso corrimos a ver si podíamos ayudar a la gente, pero ya no se oían gritos ni nada, o sea como que todos estaban como, pues no sé si en shock y tan lastimados. ¿Pudieron ustedes auxiliar a alguien, sacar a alguien, qué es lo que dieron? No, unas personas sí, sí corrieron porque pues a nosotros obviamente nos dio miedo porque todavía pues los cables estaban moviendo, todo lo que está ahí colgando, entonces unas personas sí alcanzaron a meterse y sacaron a los, o sea sacaron como dos personas que eran los, yo creo que los que quedaron como encima, porque todos quedaron apilados. Se ospureció y todo el polvo, pero de ahí ya no, ya no subimos, caigo encima de personas y los empiezan a golpear los tubos, los empezamos a salir por la ventana, la misma gente nos ayudó por inmediatamente a, a darnos, a darnos auxilio. Ella ya salió, ella salió, ella salió, ella salió, ella salió y van al hospital, ella salió bien. ¿Y su hija? Psst, ahí todavía sigue, sigue ahí en el coche. Estaba frenando el celular, cuando el tren frenó, se sintió como si me hubiese enjalado y de ahí en fuera no recuerdo nada. Fui el primero en salir, me, me, me aventé por la puerta. Cuando lo sacan, ¿qué sintió? La verdad, me sentí muy aliviado porque exactamente la sangre que traigo en la camisa es de una persona. En el momento de revisarme y ver que estaba completo, sentí calma. No tenía la esperanza de que mi hijo apareciera con vida. No tenía noticias de mi hijo, pero no me imaginé que están. No sé dónde estaba. Pero nada, me va a devolver a mi hijo. Estuve en la fiscalía. En la noche estuvimos recorriendo toda la noche hospitales. Mi familia, amigos, conocidos y gente, se dio a la tarea de buscar, de mandarme información. Levanté el acta para buscarlo. Y sí lo encontré, pero muerto. Levanté el acta para buscarlo. Levanté el acta para buscarlo. Levanté el acta para buscarlo. Gracias por ver el video.